En Engéntate te contamos quién es una sexy aventurera. Kelsey Merritt demostró que además de ser muy hermosa, también tiene mucha agilidad. Durante sus vacaciones en Filipinas, la angelita de Victoria's Secret trepó a un árbol y lució una figura espectacular, simplemente hermosa. El primer tráiler de Guasón muestra los traumas que llevaron a Arthur a convertirse en el payaso príncipe del crimen de Ciudad Gótica. La cinta sobre el principal enemigo de Batman llegará a la pantalla grande el próximo octubre. La crueldad de la mafia italiana es expuesta en Los Despiadados. El filme, que retrata cómo se vive la lucha por el poder y el dinero, llegará a Netflix el próximo 19 de abril. Enrique Iglesias montó el carrito eléctrico de sus hijos y el video es ternura pura. El cantante avanza en el vehículo mientras los dos pequeños lo van empujando. ¡Suscríbete al canal!